Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Nadie como tú en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles de esta historia. En esta telenovela podemos presenciar cómo Raimundo Madrigal amenaza a su hijo Jonás. Jonás defiende a Jimena y le dice a su padre que por favor no se dirija de una mala manera a su futura esposa. Raimundo no acepta esta unión y le dice a Jonás que si él se va de la casa se le va a olvidar que él es su hijo y Jonás dice lo mismo. Raimundo entra en una fase de negación ya que él sabe que Jonás no es su hijo. Al escuchar estas palabras le despierta cierto odio. Vemos cómo Jonás y Raimundo pelean. Jonás quiere estar con Jimena pero Raimundo quiere intervenir en este suceso. Salvador y Jonás estarán hablando antes de que Jimena se case. Salvador lo único que le dice es que ya no quiere más problemas y que todo podría quedar hasta ahí. Mientras tanto Jimena se comunica con Salvador y le da una mala noticia. Le dice que se va a casar muy pronto al día siguiente. Esta decisión la tomó muy rápido. Vemos cómo éste comenzará a llorar cuando esté a solas. No quiere que ella se case pero no puede intervenir en este suceso tampoco ya que él mismo también se ha casado con Romina. Hugo entra a la casa y le dice a la señora Eréndida que si se ha dado cuenta que Jimena se va a casar con su medio hermano. Eréndida está muy asustada y Hugo le pregunta a su madre si ella será capaz de confesarle la verdad o si será él la persona que tendrá que decirle a Jimena que ella y Jonás son hermanos. Ciertamente no son hermanos de sangre porque la madre de Jonás confesó que Jonás no es hijo de Raimundo pero para todo el mundo Raimundo es el padre de Jonás. Mientras tanto llegan al lugar donde Citlaly ha estado sufriendo demasiado pero este señor será detenido en un hospital es un gran abusador y le ha hecho mucho daño a muchas niñas. Entonces más adelante éste llegará a prisión y de allí no podrá salir. Citlaly podrá estar nuevamente con Néstor. Otra cosa es que Jimena y Jonás ya pautaron todo lo de su boda y en el momento justo donde se casan llega Eréndida a prohibir este matrimonio y le dice a Jimena que por favor salga que no se puede casar. Aquí se va a un gran problema pero Jonás Madrigal tendrá que ceder ante la petición de Eréndida.